Con 1.9 millones de kilómetros cuadrados, México es actualmente el decimotercer país más grande del mundo. Sin embargo, ¿sabías que en su momento reclamaba 4.3 millones de kilómetros cuadrados que lo posicionarían como el séptimo país de esta lista? La razón de la pérdida de más de la mitad de su territorio se remonta a la guerra con Estados Unidos, uno de los episodios más dolorosos de la historia mexicana. ¿Te interesa saber cómo ocurrió? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, echemos un vistazo al mapa de Norteamérica de 1834 para entender los antecedentes. Los Estados Unidos, cuya historia completa puedes ver en este video, habían comenzado su política expansionista. Recordemos que a su independencia, su territorio solo contaba con las 13 colonias originales, que se expandieron mediante las compras de la Luisiana en 1803 y la Florida en 1821 a Francia y España, respectivamente. México, por su parte, ocupaba su actual territorio más los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona, además de partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En cuanto al estado de Texas, bueno, se le podría considerar como la manzana de la discordia de este conflicto. Resulta que con el tratado Adam Onís de 1821, España cede la Florida a Estados Unidos a cambio de permanecer con Texas como un territorio de la corona española. Sin embargo, con la independencia mexicana, unos meses después, anexa el territorio como parte del naciente imperio mexicano. España, por su parte, no reconoce esta independencia hasta 1836. Es aquí cuando Texas, en donde habían migrado muchas familias estadounidenses durante este periodo, se proclama como una república independiente. Como te imaginarás, esto no fue reconocido por México, por lo que se inicia la guerra de independencia de Texas, en un intento mexicano por recuperar la soberanía sobre el territorio. Los rebeldes texanos fueron apoyados por Estados Unidos y liderados por los texanos estadounidenses Stephen Austin y Samuel Houston. Sí, igual que dos importantes ciudades del estado. Por su parte, las tropas mexicanas lideradas por Antonio López de Santa Ana, emprendieron la invasión de Texas, dentro de un contexto de una terrible inestabilidad política en el país con constantes cambios en el gobierno. Si bien consiguen ciertas victorias como en la batalla de El Álamo, los mexicanos descuidan su retaguardia y son decisivamente derrotados en la batalla de San Jacinto, cuando fueron sorprendidos en medio de una siesta tras la que su ejército fue diezmado. Aunque México cede ante la independencia de Texas mediante la firma del Tratado de Velasco, a la larga no reconoce la independencia como tal. Si bien esto generó recelo de los mexicanos hacia el tío Sam, este se intensificó aún más con la incorporación de la República de Texas a Estados Unidos en 1845, ya que en Velasco se estipulaba que esto no podría ocurrir. En abril de 1846 ocurre el incidente de Thornton, enfrentamiento entre militares de ambos países en la frontera texana en donde mueren 11 soldados estadounidenses. De esta manera, el entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk, le declara la guerra a México. Una de las primeras reacciones ante la declaratoria de la guerra fue la de la proclamación de la independencia de la República de California. Resulta que al igual que Texas, a este territorio también había migrado una buena cantidad de estadounidenses temerosos de que México tome represalias contra ellos. Sin embargo, esta república sería sumamente efímera. Por más que los mexicanos hayan intentado reprimir a los rebeldes californianos, con la llegada de tropas estadounidenses logran imponerse en la batalla de Monterrey. Con una sola R valga la aclaración, tras la que los llamados Bear Flaggers abandonan la idea de independizarse y se suman a la lucha con el fin de incorporar California a los Estados Unidos. Por otro lado, las fuerzas estadounidenses lideradas por Zachary Taylor continuaron invadiendo el territorio mexicano en diversos puntos, librando diversas batallas. Una de las primeras fue la batalla de Monterrey con doble R, en la ciudad del Estado Mexicano de Nuevo León, recordada por el valor de los habitantes de la ciudad, quienes capitularon honrosamente. Esta batalla también es recordada por ser la primera en la que participó el Batallón de San Patricio, unidad militar compuesta por inmigrantes europeos, principalmente irlandeses y alemanes, liderada por John Riley. Muchos de sus integrantes eran desertores del ejército estadounidense y brindaron un valioso apoyo al ejército mexicano en varias batallas. Otro importante hito fue cuando los estadounidenses tomaron el puerto de frontera carente de una defensa en octubre de 1846, iniciando así la campaña en el Estado Mexicano de Tabasco. Sin embargo, los mexicanos consiguen una de sus victorias más importantes en la primera batalla de Tabasco, en donde logran repeler la invasión enemiga. De esta manera, el ejército estadounidense regresa al puerto de frontera iniciando un bloqueo para desabastecer a las tropas tabasqueñas. A esto se suman los conflictos internos del por sí ya inestable México. En el estado de Yucatán, quien había declarado su independencia en 1840, estallaron nuevas revueltas a la par que en la Ciudad de México se produjo un levantamiento federalista. Sí, qué complicado llevar una guerra así. Lo anterior propició el regreso de Santa Ana, quien se había exiliado en Cuba. El líder guió personalmente las tropas, dirigiéndolas hacia el norte. Así, se encuentran con un contingente estadounidense en la Batalla de la Angostura, que terminó con la criticada retirada de Santa Ana, quien había dejado a Valentín Gómez Farías como presidente del país con la consigna de conseguir recursos para la guerra. Mientras tanto, el presidente Polk opta por abrir un nuevo frente de guerra tras la toma del puerto de Veracruz, en donde desembarcó un nuevo contingente que iniciaría la invasión del centro de México. Se dice que los estadounidenses pudieron avanzar y asentar una nueva victoria en la batalla de Cerro Gordo gracias a la compra de varios espías mexicanos que los guiaron por el territorio. Regresando a Tabasco, los estadounidenses consiguieron reorganizarse y asentar una nueva victoria en la segunda batalla de Tabasco, en donde logran sumar la capital del estado Villahermosa. Con esto, consolidan el control de dos importantes puertos en el Golfo de México. Los estadounidenses avanzan consiguiendo nuevas victorias en las batallas de Lomas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey, todas en las proximidades de la Ciudad de México, objetivo final de los invasores. Estas serían el preludio de la batalla de Chapultepec el 12 de septiembre de 1847 en el Cerro Omonino. Este episodio es recordado por la heroica defensa del castillo de Chapultepec por parte de los jóvenes cadetes del entonces colegio militar que fueron conocidos como los Niños Héroes. Asimismo, una gran cantidad de civiles se levantaron en armas contra los invasores, siendo sus esfuerzos inútiles ante la superioridad armamentística del enemigo. Las derrotas en las batallas de Ciudad de México fueron el reflejo de las divisiones internas, la pésima conducción militar y la ausencia de un mando político unificado. Las consecuencias inmediatas fueron la rendición del gobierno mexicano y una nueva renuncia de Santa Ana a la presidencia del país y su posterior exilio en Venezuela. A la guerra le continúan los acuerdos entre ambas naciones. Estos se plasman en el Tratado Guadalupe-Hidalgo, firmado en febrero de 1848 y redactado en su totalidad por Estados Unidos. Además de ratificar su soberanía sobre Texas, se quedaron con el área en disputa al norte del río Bravo, además de los territorios mexicanos entonces conocidos como Alta California y Santa Fe de Nuevo México. Lo anterior representó para México la pérdida de 2.1 millones de kilómetros cuadrados o del 55% del total de su territorio. A cambio, Estados Unidos le daría una administración que cubra con los gastos de la guerra. Importante resaltar que en estos territorios habitaban un poco más de 100.000 habitantes mexicanos a quienes se les dio la opción de elegir por las nacionalidades mexicanas o estadounidenses, optando la mayoría por la segunda. Al contar los territorios cedidos con una bajísima densidad poblacional, es evidente que no tenían el mismo valor económico y cultural que los estados del día de hoy. Sin embargo, esta afrenta fue muy dolorosa para los mexicanos, quienes aún después de la rendición de su gobierno continuaron con algunas hostilidades contra los invasores, como en la batalla de Santa Cruz de Rosales en Chihuahua. Aunque este episodio significó una contundente victoria para Estados Unidos, acrecentó la división entre los estados del norte y sur por sus ideas contrarias acerca de la guerra, que sumado a otros motivos, derivó a la posteridad en la guerra de secesión, acaecida una década después y sobre la que también dediqué un video en el canal. En cuanto a México, las causas de su derrota fueron la ya mencionada inestabilidad interna perjudicial para la toma de decisiones en momentos de crisis. Asimismo, la marcada desventaja militar y el rezago económico y tecnológico con respecto a Estados Unidos, quien vivía el apogeo de la revolución industrial, concretaron la suerte de México en la guerra. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que las cláusulas del tratado Guadalupe Hidalgo fueron justas? ¿Crees que las consecuencias de esta guerra siguen repercutiendo hasta el día de hoy en México? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!